Y ahora vamos a hablar de un caso que conmocionó al país, a la provincia del Chaco. Hace unos días los fiscales que llevaban adelante la investigación confirmaron la elevación a juicio de la causa en la que se encuentra acusado de ser el autor material del femicidio de su esposa César Sena. Llegará acusado como único autor del femicidio. Y sus padres, Merenciano Sena y Marcela Acuña, estarán acusados de ser los partícipes necesarios del hecho. Estamos hablando de Cecilia Stryczowski, una joven de 28 años. Fue vista por última vez a mediados de junio del 2023. Estaba en la casa de la familia política, en las afueras de Resistencia, en la provincia del Chaco. Y luego de una exhausta, adora investigación, se determinó que fue asesinada allí y luego incinerada. Vamos a hablar con el abogado que representa a la familia de la víctima. Vamos a hablar con el abogado querellante. Vamos a hablar con el doctor Gustavo Brient, que gentilmente lo convocamos y nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, buenas tardes. Un saludo para todos. Gracias por atendernos, doctor. Y bueno, a ver, expectativas para este juicio oral y público. Un juicio oral y público que además va a ser un juicio por jurados, ¿no? Sí, efectivamente. Tenemos las expectativas muy altas. Estábamos esperando el próximo paso procesal. Por suerte se ha asignado la jueza técnica, quien va a llevar adelante el juicio por jurado. Y ya fuimos convocados inclusive a las audiencias preliminares. Las audiencias están dispuestas para el día 26, el 29 de noviembre, y el 3 y el 6 de diciembre, si mal no recuerdo, son las audiencias ya prefijadas. Ajá. Y su experiencia, doctor, ¿qué le dice? O sea, ¿hasta cuándo se podría extender este juicio oral y público? Bueno, en realidad yo te digo que las audiencias preliminares únicamente tienen, o bien lo sabes, por fin, digamos, depurar el proceso y llegar al juicio por jurado con la mayor claridad posible, para que el jurado únicamente se expida sobre los hechos que se plantean. Entonces entiendo que si bien, es cierto, se han fijado cuatro audiencias, la cuestión es bastante compleja y probablemente se requieran más días para resolver las cuestiones que se van a plantear, porque no te olvides que es una especie de audiencia multipropósito donde se plantean las cuestiones de derecho y también el hecho planteado y las pruebas ofrecidas. Así que, además de eso, las partes pueden plantear nulidad, así que imagínate el tiempo que van a tratar de resolver las cuestiones. Ajá. Doctor, no sé cómo es allí en la provincia del Chaco, pero se viene la feria judicial de verano. ¿Se va a continuar el juicio durante la feria? No, yo creo que no, porque hay una imposibilidad de poca arteria, porque independientemente de cuatro fechas fijadas, luego recién, inclusive, faltarán las próximas audiencias para designar el jurado. Así que eso, vos bien sabés que es un proceso largo también, más en este caso por la complejidad de la causa, así que, por lo que estuvimos charlando con la gente de la oficina del jurado, probablemente el juicio sea recién en el mes de marzo, abril, del año que viene. Ajá. Cuéntenos, doctor, cómo es la cocina de esta elección de los jurados. ¿Cómo se ponen de acuerdo las partes? Bueno, el número definitivo que vamos a seleccionar de acuerdo a la propia ley son 12 personas, 6 hombres y 6 mujeres, y 2 suplentes, de una lista que ya existe, que se sortea anualmente a través de lotería chaleña, de los posibles y eventuales jurados, se va a hacer el proceso de selección, la elección de cada uno de ellos, cada parte tiene la facultad de repulsar sin causa, inclusive hasta hay algunos casos con causa, así que imagínate que es un trámite bastante complejo, sobre todo por este antecedente que tenemos en la provincia, donde ha sido un caso prácticamente que se ha mediatizado y que todo el mundo algún grado de conocimiento del tema tiene, así que vamos a tener que ser muy cuidadosos porque se necesita la mayor seriedad y responsabilidad posible en este caso. Ajá. Doctor, usted recién nos comentaba que ya ha sido sorteada, la jueza que va a tener que garantizar la imparcialidad del juicio, es la doctora Adoli Fernández. Le pregunto, ¿cuál es la función concretamente del juicio? ¿De poner orden entre ustedes? ¿De garantizar el tema de los integrantes del jurado? ¿Cuál es la función de la magistrada? Sí, la función que tiene la magistrada en estas audiencias preliminares, sí, es resolver todas las cuestiones técnicas que se plantean de estas partes. Y después, oportunamente, cuando se lleva adelante el juicio por jurado, es quien lleva adelante y dirige el proceso propio del debate, así que es una función muy... Ajá. O sea, la responsabilidad es también quien lleva adelante el juicio de cesura y impone la pena. Ajá. ¿Y el juicio y los jurados tienen que ponerse todos de acuerdo, los doce? Efectivamente, sí. Hay en otras jurisdicciones, o bien lo sabés, en la provincia de Buenos Aires, en otros lugares, inclusive, hay un número, pero acá se necesita la unanimidad de todos. Ajá. A ver, doctor, desazneme, póngame al tanto. Yo tengo entendido que Meneciano Sena y Marcela Acuña, que son los padres de César Sena, van como partícipes primarios. Sin embargo, si los llegan a condenar, tienen todos la misma pena, única y perpetua. Sí, efectivamente. Vos bien lo explicaste al principio en la introducción de la nota. El único responsable o que va a ser juzgado en calidad de autor es César Sena, pero no partícipes primarios, como lo quieras decir, para que la gente nos entienda. Y efectivamente, la expectativa de pena es única para el caso de que sean impone la culpable, es la prisión perpetua. Ajá. Y además, ¿hay otros imputados más que van a estar también sentados en el banquillo de los acusados? Bueno, sí, está muy bien tu pregunta, porque probablemente en estas audiencias preliminares podamos lograr algún tipo de acuerdo para separar los juicios por cuestiones de practicidad y además para evitar cualquier tipo de cuestiones que alarguen aún más el juicio principal. Probablemente, ante el planteo de la fiscalía o la querella y alguna de las defensas, aceptemos nosotros que se separen los juicios y que tal vez los encubridores tengan un juicio aparte. Ajá. Normalmente, la querella y la fiscalía, como tienen más o menos el mismo objetivo, normalmente se ponen de acuerdo y transitan por un mismo camino. ¿Va a ser el caso de este juicio? Bueno, nosotros ya, vos bien lo explicaste, al principio nosotros teníamos una calificación jurídica diferente. El equipo fiscal había recurrido a la resolución y prácticamente ahora el requerimiento de elevación queda en la figura que estuvimos hablando. Bueno, pero nuestra intención inicial fue juzgar a los tres en calidad de coautores y esa decisión inicial que tuvimos nosotros fue revocada por la Cámara y ahora vamos con la teoría del caso de la propia fiscalía. Independientemente de que en el juicio podamos plantear algunas otras cuestiones. Así que, para resumirte, sí, estaríamos en principio de acuerdo con la teoría del caso de la fiscalía. Ajá. César Sena va a ser acusado del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo, porque era el marido, y por haberse cometido en un contexto de violencia de género. Efectivamente, esa es la calificación para César Sena, en calidad. Ajá. Y doctor, a pesar de que fue todo aberrante, qué sé yo, ¿se determinó o se encontraron restos óseos de la joven de Cecilia Incinerada? ¿Esto puede ser alguna ventaja para las defensas porque no se encontró el cuerpo? Ese es un planteo inicial que, oportunamente, se introdujo. Incluso, inclusive, la figura de ella estaba desaparecida, que no supone acreditar científicamente la existencia de la muestra de Aene, sobre todo. Pero fue descartado ya en este propio juicio. Conforme lo anterior que tenemos en la provincia de Chaco, también la corte, no hay problema en el que va a haber un juicio sin cuerpo. Si nosotros vemos otro elemento que acredita en el cuerpo encontrado, los restos encontrados pertenecen a Cecilia Incinerada y Sofía. No te olvides que, además de la resolución que hoy dijiste, si bien es cierto, no pudo haber sido cotejado a la Aene por el estado donde se han encontrado, también la familia reconoció en el dique, la cruzera, la ropa, otro elemento que está en el lugar. Así que, para nosotros, había inclusive manchas de sangre en el lugar, que acredita absolutamente en el sistema de Aene. Y la última, doctor, agradeciendo su gentileza, su tiempo. ¿Cómo juega el poder político en toda esta investigación? ¿Cómo va a actuar o cómo actúa hasta el momento el poder político en esta investigación? No, no, el poder político en esta investigación, te puedo hablar de lo que sucede actualmente, no está involucrado. Independientemente de que hay una cliente también de la social secretaria de género de la provincia que actúan de presentación del Estado, pero hay una causa netamente judicial. Lo que sí esperemos es que cuando se lleva adelante el juicio y la audiencia en sí, tenga buena seguridad del caso debido a la alta exposición del tema. Así que ya en términos se han iniciado con algunos escenarios para que no se guste la continuidad de los debates y la seguridad sobre todo, los testigos y los testigos. Doctor Gustavo Abrián, abogado creyente, abogado de la familia de Cecilia Estresosky, yo le agradezco muchísimo estos minutos a Testimonios Judiciales. Vamos a seguir de cerca el tema, así que lo vamos a seguir molestando. Muchísimas gracias, que tenga un lindo domingo y hasta la próxima. Gracias, señor Peña, un lindo rato. Gracias.